Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que es médico, practica la medicina, hace medicina natural, tiene su consultorio en la avenida Amazonas y al mismo tiempo hace charlas. Y por supuesto, le invita a usted a salvarse, a sobrevivir juntos, pero en un mal gobierno, de una pandemia y de una crisis económica. Como todo profesional en este momento, la estoy pasando igual que la está pasando el campesino, que la está pasando el taxista, el arquitecto, el ingeniero. Imagínese esos ingenieros, por Dios santo, no quiero ver ni saber. Tengo familiares que son ingenieros y arquitectos. Dios mío. Y otros que tienen empresas turísticas. Por Dios. Les está yendo de mal en peor. Ya lo único que les queda es una velita y rezar al Señor de los milagros todos los santos días. Y lo menos tres horas diarias. Es la única cosa que pueden hacer en este momento. Le toca a Rafael Correa. Hoy, Rafael Correa tiene la muy buena noticia de que su partido sí puede participar en las próximas elecciones hasta que hagan alguna jugarreta. Porque ustedes saben que estamos en el preámbulo de un fraude electoral y en el preámbulo de un golpe de Estado. El fraude electoral más descarado no puede ser. Se trata de evitar a toda costa la participación de la oposición a la Embajada Norteamericana y a Lenin Morrell. Todo el que se parezca y hable mal de Donald Trump como yo, ese no puede ni de broma parecerse por ahí. Y, por supuesto, Rafael Correa es el santo menos querido de Donald Trump. Imagínense, es el líder sudamericano posiblemente más inteligente. Pero no quiere decir que sea el líder más sabio. Increíblemente el líder más sabio es Evo Morales. Y el líder más valiente, increíblemente, es Lula. Esa es la situación. Pero lo interesante de todo esto es que en América Latina, en América del Sur especialmente, los líderes son de ese llamado socialismo del siglo XXI. Y son gente que su pueblo les quiere, les adora. Y eso, eso es una píldora dificilísima de trabajar, de pasarla por la garganta para Donald Trump. Y peor para el Mike Pompeo. Peor para la gente del Pentágono. Peor para los comandantes de las bases militares de Manta y Galápagos. Que Lenín Moreno pierda las elecciones. Que los aliados de Lenín Moreno pierdan las elecciones. Y que gane Rafael Correa. Y que me los manden sacando de Manta y de Galápagos otra vez. ¡Dios mío! Con el trabajo que nos ha costado sostenerle a este incapaz, física y mentalmente. Con el trabajo que nos ha costado, dicen los norteamericanos, mantenerle a esa partida de pillos, que son los de Alianza País, de ese partido. Y esos de ruptura 25. ¡Dios mío! ¿Qué mal le han hecho quedar a la Universidad de San Francisco? La Universidad de San Francisco no enseña a la gente a ser honesta. Eso es lo que no enseña. Enseña a la gente a tener un montón de cosas en la cabeza. Y a casarse bien. Eso es lo que enseña la Universidad de San Francisco. Pero no enseña a ser honesto. Eso no. En la Universidad de San Francisco se aprende a ser sabido. Pero sabido de cuello blanco, no de patas sucias, no de lenguaraz mercader de Guayaquil. Eso se aprende en la Universidad de Espíritu Santo. En la San Francisco se aprende a ser un respetable Lord de los Andes. Muy vinculado y relacionado con todas las universidades norteamericanas. Y eso es. Ahora le toca a Rafael Correa lo más difícil de todo. Si su partido llega a participar, ¿quién diablos va a escoger como candidato? Bueno, tiene una cosa que es menos problemática que la que tuvo antes. Ahora por lo menos ya sabe quiénes son los ladinos, los desbirlos, los cepillos, los caretuco, como él los llamaba. Bueno, hoy tiene identificado a todos los caretucos. Ha tenido tres años para que estos se delaten, para que estos se le rebelen, para que estos se le muestren de cuerpo entero. Ya no puede creer en un Barrera, pues, en un Baroja. En una costa. ¿Cómo va a creer? En un Lenín Moreno. En un José Serrano. Si lo vuelve a hacer, nosotros tenemos que preguntarnos... Chúpate. Es que el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra del ser humano, tropezará dos veces en la misma piedra de Rafael Correa. Ahora, tiene otro problema. Para poder participar, tiene que hacer alianzas. ¿Y esas alianzas tiene que hacerla con quién? Con todos esos partidos que están medio por morir. O medio muertos. Y cada uno de ellos quiere meter su cuota de poder. Quiere su cuota de poder. Quiere parte del botín. Y la pregunta es... ¿Lo harán por amor? ¿Lo harán por la patria? ¿A usted y a mí? Ya ese cuotito no nos queda. Aquí, los patriotas. Los que armaron la patria. ¡Patria! ¡Tierra sagrada! Eso es ya. Eso es tan en extinción. Entonces, le toca a Rafael Correa escoger. Y... Eso es la tarea más difícil. ¿Por qué? O recicla basura política. Desechos de otros partidos. O recicla desechos de Alianza País. Que no alcanzaron a coger la teta. Pero que tienen una segunda oportunidad. Si logra a Rafael Correa. Llegar al poder. O... Realmente... En estos años... Tuvo tiempo de escoger. De mirar. De darse cuenta. De observar. Gracias al cielo existe la internet. ¿Quiénes son? Cada cual. ¿De qué calibre? ¿De qué estatura? Moral. ¿De qué corazón? Son... Son... Aquellos que le van a acompañar. Hoy... Las manos limpias... Pueden venir. Pero eso no quiere decir que no vengan... Con uñas. Para el espuesito. Las mentes lúcidas. Ya sabe que se... Que... Las mentes lúcidas... Le hicieron ver a él... Pajaritos en el aire. Pues aquellos enciclopedistas... De la Flaxo. Los eruditos. Los sabiendos. Los que tenían el discurso... Lleno de palabras doradas... Y de metáforas... Y antítesis... Y síntesis... Y... 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 Ya le metieron. Las mentes lúcidas. Y los corazones ardientes... Solamente los tenemos allá... Unos escondidos... En México... Y los otros... En la cárcel... Como el Jorge Glass. Pero todavía... Esos corazones ardientes... Quizás sean... Lo que más... Se ha multiplicado. Quizás lo que más tiene ahora... Rafael Correa... Es... Corazones ardientes... Realmente... Esos... Son los elementos... Los únicos elementos... Con los que va a poder... Contar... Para las próximas elecciones... Muchas gracias.